Mira que cosa más linda, más llena de gracia Es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar Bella de cuerpo dorado del sol de Ipanema Y su balanceo es como un poema y nunca lo mira siquiera al pasar ¡Oh, él se siente tan solo! ¡Ay, se siente tan triste! ¡Ay, la belleza que existe! La belleza que no es solo suya y que sueña quizá que lo arrulla ¡Oh, si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriendo Se llena de gracia con su balanceo camino del mar ¡Ay, se siente tan solo! ¡Ay, se siente tan solo! ¡Ay, se siente tan triste! ¡Ay, la belleza que existe! La belleza que no es solo suya y que sueña quizá que lo arrulla ¡Oh, si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriendo Se llena de gracia con su balanceo camino del mar ¡Ay, se siente tan solo! ¡Ay, se siente tan solo! ¡Ay, se siente tan solo! Camino del mar, camino del mar Gracias por ver el video.